El exjugador Gerard Piqué es una de las figuras públicas que más ha dado de qué hablar en los últimos meses, incluso mucho más que cuando era jugador del Barcelona, sus proyectos personales y lo sucedido con su expareja, la colombiana Shakira. Lo han puesto en el foco de los principales medios de comunicación a nivel mundial. El sábado 5 de agosto el español dio nuevamente de qué hablar porque tras varios meses sin jugar volvió a un campo de juego y disputó un partido de fútbol. Sin embargo, en este momento importante para él no estuvo solo ya que lo acompañaron sus dos pequeños hijos Milan y Sasha, quienes nacieron producto de su relación amorosa con Shakira. El juego que se disputó en el estadio Stamford Bright de Londres hizo parte de una iniciativa llamada Yame Ucrania, en el que se espera recolectar fondos para reconstruir Ucrania, un país que ha estado muy afectado desde que comenzó la guerra con Rusia a inicio del 2022 y que hasta el momento ha cobrado la vida de más de 25.000 personas, de acuerdo a una información publicada por la BBC. El presidente de la Kingsley, un torneo de fútbol que ha revolucionado el Internet y ha tenido un enorme impacto, volvió a las canchas para disputar un juego amistoso y en las tribunas lo estuvieron acompañando sus dos hijos, quienes están pasando las vacaciones junto al jugador del Barcelona. Una de las situaciones que más llamó la atención por parte de la prensa internacional es que Gerard Piqué no ha querido que sus compañeros, que sus pequeños hijos pasen mucho tiempo con su actual pareja, la española Carachía, por lo menos de manera pública durante el evento benéfico nuestro presente su novia, lo que ratifica la versión que surgió hace unos días en donde el exfotbolista prefirió alejarse de la mujer de 24 años, mientras pasa tiempo con sus hijos. ¿Qué opinan ustedes? Gracias. 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 Gracias.